La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida El objetivo nuestro, hermanos y hermanas, a nivel espiritual es llegar a la conciencia de nuestra esencia. La conciencia de nuestra esencia. Estar conectados con nuestra esencia. Y tener la certeza de nuestra esencia. Son las famosas tres C's. Tres C's. La primera C, conexión. Estar conectado. La segunda C, la conciencia. Y la tercera C, la certeza. Una vez que lleguemos a estas tres C's, llegaremos, hermanos y hermanas, a la iluminación. Al despertar, al estado de santidad. A este nivel real y verdaderamente, hermanos y hermanas, a este nivel superior de conciencia. Un nivel superior de conciencia. Estaremos realmente conectados con nuestra esencia. Así como estamos conectados con nuestra existencia, existo. Estoy vivo. Tengo la conciencia de que existo, de que estoy vivo. Tengo la conciencia de que soy un ser humano. El hermano caballo vive, existe, pero yo no soy un caballo. Yo soy un ser humano. Tengo esa conciencia. Como ser humano, soy un hombre. La conciencia de mi género. Y finalmente, mi identidad psicológica. Soy Fray José María Guerrero. Y aquí, hermanos y hermanas, la conexión con nuestra existencia. Existo, estoy vivo. Soy un ser humano. Soy un hombre. Soy Fray José. Que queremos, hermanos y hermanas, que el yo soy trascendente. Soy hijo de Dios. Que mi esencia, soy hijo de Dios. Que mi verdad eterna, soy hijo de Dios. Que mi identidad sobrenatural, soy hijo de Dios. Esa verdad, hermanos y hermanas. Esa verdad, determine totalmente mi existencia. La iluminación llega, hermanos y hermanas, cuando la esencia se hace conciencia. La iluminación. Es nuestra primera insistencia. Es lo primero que debemos buscar, hermanos y hermanas. Para provocar este gran salto cualitativo en el devenir de la historia. En el devenir de la humanidad. En el devenir de la humanidad. Una gran revolución espiritual. Una gran revolución espiritual. Démonos prisa. No hay tiempo para perder el tiempo. Aceleremos la historia. Busquemos la iluminación. Hermanos y hermanas, en esta semana todo se orienta a Pentecostés. Hoy tenemos un hermoso texto. Juan 17, 11b al 19. Juan 17, versículos 11b al 19. Precisamente el versículo 11b dice. Cuida en tu nombre a los que me has dado. Para que sean uno como nosotros. Hermanos y hermanas, esta oración sacerdotal de Jesús. Hay que leerla. Hay que leerla. Meditarla, hermanos y hermanas. Para que sean uno como nosotros. Hermanos y hermanas, un gran pecado. Un gravísimo pecado. De los cristianos. Es que estamos sumamente divididos. Sumamente divididos. Sumamente divididos. Y debemos trabajar, hermanos y hermanas, por esta unidad. Debemos trabajar por esta unidad. En esta división, los primeros que tenemos que unirnos, hermanos y hermanas. Somos los católicos y los ortodoxos. Porque tenemos la misma tradición. Tenemos los mismos sacramentos. Tenemos tantas cosas en común. Tenemos vida religiosa. Creemos firmísimamente en la presencia real. A ningún ortodoxo se le ocurre decir que eso es un símbolo. Que el pan que se consagra es un símbolo. Que el mío, no, jamás lo dicen. Tampoco los católicos. Entonces, primero vamos a buscar la unión con los ortodoxos. Que nos unamos. Vivimos mil años, mil años de unidad. La unidad se fraccionó, se rompió en el mil cincuenta y siete. Entre Oriente y Occidente. Mil cincuenta y siete. Hay que retornar a esta unidad de mil años. Mil años. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a buscar esta unidad. Que sería realmente un gran paso para buscar la unidad de todos los cristianos. Para que esa diversidad, que cada día crece más. Cada vez que yo veo una iglesia evangélica, una casita, una iglesia evangélica con un nombre X. Digo yo, ay, los reformadores. Los reformadores, cómo han, cómo han dividido la iglesia de Cristo. Y es una sola iglesia. Una sola iglesia. Trabajemos, hermanos y hermanas, por esta unidad. Para que sean unos como nosotros. La unidad de la trinidad es un absoluto imposible. La división de la trinidad. Una unidad total. Y la iglesia debe ser un sacramento de unidad. Que todos sean unos. Somos unos los cristianos. De nombre, pero no de la realidad. Adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, anglicanos, mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Miles y miles de denominaciones cristianas. Y aquí el gran pecado, hermanos y hermanas, de los cristianos. Hemos dividido la iglesia de Cristo. Y esta oración. Esta oración de Jesús. No ha alcanzado la meta. Para que sean unos. Esperemos que no tenga que llegar la parucía. Para que esta meta se cumpla. Trabajemos, hermanos y hermanas. Por la unidad de la iglesia. Que bello el verso 19. Perdón, el 13. Y digo estas cosas en el mundo. Para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Hermanos y hermanas. El concepto, la palabra que más aparece en el tiempo de Pascua. Es la palabra alegría. La encontramos por lo que quiere. En los evangelios. En las lecturas. De los hechos de los apóstoles. El apocalipsis de Juan. En las coletas. En los prefacios. En las antífonas de misa. Etcétera, etcétera. Es lo que más aparece, hermanos. Es la palabra que más aparece en el tiempo de Pascua. La alegría. Vivamos la alegría, hermanos y hermanas. La alegría de ser hijos de Dios. La alegría de la fraternidad. La alegría de la fraternidad. De sentirnos hermanos. La alegría de compartir el cuerpo de Cristo y su sangre preciosa. Que nos salva y nos redime. La alegría de la esperanza. Estén siempre alegres. La alegría de ser hijos e hijas de Dios. Recordemos, hermanos y hermanas. Que siempre decimos que. El hijo de Dios. La hija de Dios. Danza. Danza la vida. En un éxtasis permanente. De alegría. Al ritmo. De la voluntad. Del padre. Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Y nos dé el don de la alegría. El fruto de la alegría. Un fruto del Espíritu Santo, según Pablo. Es la alegría. El primero, el amor. El segundo fruto, la alegría. Y el tercero, la paz. Adoremos a aquel que nos ha traído la alegría de los hijos y de las hijas de Dios. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Vaje a tu de las garras. Amén. Amado, bendito mi amado, Amado, bendito mi amado, Amado, bendito mi amado. Gracias por tu misericordia, que sacas al hombre del pecado, a todos los dos salvados, Amado, bendito mi amado, 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. 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 Amén, Dios, en ti confío. Amén. Dios, en ti confío. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti, confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano Intercede por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la santidad Del despertar, de la iluminación La hora de la conexión con nuestra esencia Amén Bendice Jesús a nuestros enfermos Aquellos que tienen depresión Que están contaminados por el diablo infernal Bendice Jesús Que tu bendición disipe todo aquello que es tiniebla En nuestros corazones En nuestros hogares En nuestra sociedad dominicana El declaración de los cervibi de Dios Déjame la alma Es cierto? En nuestra sociedad ¿Y al compromiso? No lo queremos Amén.